Ahocha.info Pues un poco el objetivo de este acto, que es un poco también el presentarla en la exposición que hemos preparado con el título de 40 años, 40 mentiras. Diciendo que, bueno, al fin y al cabo, la Constitución del 78 contiene una infinidad de mentiras, que es un total engaño, y a nuestro parecer no tenemos nada que celebrar. Decíamos, además, que Euskal Herria en su día se abstuvo a la hora de votar este texto, este articulado, por lo tanto no nos representa y no tenemos nada que celebrar el próximo jueves 6 de diciembre. Muchos de nuestros ayuntamientos que formamos Udalvichá estarán abiertos y trabajaremos como un día normal. Esta exposición estará aquí en Iruña, ahora la hemos inaugurado aquí, pero que luego, bueno, pues se desplazará por distintos municipios de Euskal Herria para que se pueda visitar, y desde Udalvichá, que bueno, como hemos dicho en este acto, Udalvichá se creó para trabajar conjuntamente y para cohesionar los distintos territorios y pueblos de Euskal Herria, y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido y bajo esa perspectiva en tiempos venideros también. No tenemos nada que celebrar 40 años después de la Constitución Española, porque es una Constitución que no garantiza los derechos fundamentales ni garantiza los derechos de los pueblos a decidir su futuro, y esta exposición que se ha inaugurado hoy aquí en Iruña es una clara demostración de las 40 mentiras que identifican la Constitución Española después de 40 años. En este acto también, hemos estado cargos electos de Euskal Herria y hemos invitado también a representantes de la AMI, Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña, un poco también porque queremos representar que la Constitución Española lo que hace es oprimir a los pueblos y naciones que estamos dentro de su ámbito de aplicación, tanto el pueblo catalán como el pueblo vasco, el pueblo gallego, y bueno, aparte de no representarnos, lo que hace es limitar nuestras capacidades y nuestros derechos fundamentales. Es una cárcel de los pueblos porque no se garantiza el derecho a decidir, no se garantiza un derecho básico y fundamental como es el derecho a autodeterminación, que los ciudadanos y ciudadanas de un país puedan decidir el futuro de este, y como no se garantizan estos derechos democráticos y fundamentales, es como una cárcel la Constitución Española. Llevamos unos años intensos en Cataluña de salir a la calle masivamente de ciudadanos para reclamar un futuro mejor para nuestro país, y votaron el 1 de octubre para decidir que querían ser una república catalana. En Euskal Herria llevamos muchos años conociendo lo que es la represión del Estado, la mentira de la Constitución, esos derechos que supuestamente se reconocen a los pueblos o naciones sin Estado, pero es una mentira, pero se ha recalcado más, y últimamente con mayor evidencia, con la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Por lo tanto, denunciamos toda esta mentira y con esta exposición lo que se recoge son ese tipo de mentiras o de eslóganes que desde el Estado español se lanzan amparándose en esa Constitución que es un instrumento de represión. Quería hacer un recordatorio para los presos y las presas políticas y los exiliados y exiliadas que están sufriendo mucho la represión dura del Estado. Esta semana hemos sabido de que cuatro compañeros están haciendo una huelga de hambre y toda mi solidaridad hacia ellos y esperamos que tan pronto como sea posible salgan de la prisión y quedan absueltos porque no han hecho nada que sea ningún delito. Gracias. 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 Gracias.